La pandemia del coronavirus golpeó a la economía de un mundo globalizado y los negocios ilegales también se vieron afectados. Las restricciones a la movilidad, los cierres fronterizos y los férreos controles dificultaron el transporte de mercancías prohibidas. Pero las bandas criminales han sabido adaptarse con rapidez a las nuevas condiciones impuestas por la COVID-19 y han encontrado estrategias para seguir tratando con personas para traficar con droga, madera, oro o especies silvestres. También han encontrado nuevos nichos de negocio. Mi nombre es Cristina Cubas y les doy la bienvenida a un nuevo especial coronavirus que vamos a dedicar a cómo las mafias han reconfigurado el mapa del crimen en América Latina. Uno de los negocios ilícitos que más beneficios reporta es el de las drogas. Estados Unidos es el mayor consumidor de estupefacientes a nivel global y hacia este mercado se dirigen los caminos del narcotráfico desde Latinoamérica. Panamá se ha convertido en la entrada del corredor centroamericano que los narcotraficantes utilizan para trasladar la droga proveniente de Sudamérica, principalmente Colombia. Paraguay también se considera un país de tránsito en el tráfico de cocaína y en el uso de las nuevas tecnologías como la red oscura o las criptomonedas. Esta ciberdelincuencia dificulta la lucha contra estos grupos criminales en las bandas no permitidas. Frédéric Massé es codirector de la red de monitoreo del crimen organizado en América Latina y se encuentra ahora con nosotros desde Bogotá. Señor Massé, la pandemia ha paralizado prácticamente los aeropuertos y el comercio naval y terrestre. ¿Qué resquicios han encontrado las bandas criminales para eludir las restricciones logísticas? Buenos días. Yo creo que la pandemia tomó a todo el mundo por sorpresa y más que eludir las restricciones, yo diría que esos grupos criminales se adaptaron a los efectos de la pandemia y les voy a dar algunos ejemplos. Primero, anticiparon las medidas de confinamiento. Primero, tenemos algunos registros de que antes del inicio oficial de los confinamientos en algunos países de América Latina, de los cuales Colombia, enviaron muchas toneladas o muchas cantidades de droga para anticipar este confinamiento. Segundo, una vez que se tomaron las medidas de confinamiento, esos grupos se replegaron, es decir, que no quisieron tomar riesgos indebidos porque las lanchas rápidas, las aeronaves, las avionetas son más fáciles de detectar cuando ya no hay vuelos comerciales. Entonces, ellos se replegaron. Tercero, guardaron la mercancía y esperaron mejores tiempos. Inclusive, en algunos casos, por estrategia mercantil, aprovecharon la crisis actual para generar escasez artificialmente y así incrementar los precios de sus productos. Pero también tenemos algunas adaptaciones a nivel de los medios de transporte. Por ejemplo, ya que no podían enviar mulas a través de vuelos comerciales, incrementaron los envíos a través de contenedores, porque el comercio nunca se paralizó totalmente. Entonces, había productos que siguieron siendo enviados a través de contenedores y las bandas, los grupos criminales, movieron las drogas a través de esos contenedores. Otro ejemplo también es el uso de narcos submarinos. Venía incrementándose en los últimos años, pero en los primeros meses hubo una disminución de los narcos submarinos incautados, porque obviamente no se pueden consumir de la noche a la mañana. Pero después de esos seis meses, volvieron a incrementar los envíos de narcóticos a través de narcos submarinos. ¿Podemos pensar entonces, señor Masé, que se han establecido nuevos modus operandi más complejos que sobrevirán cuando volvamos a la normalidad y se levanten las restricciones? Yo no sé si son realmente nuevos modus operandi ni si son mucho más complejos. Por ejemplo, en el caso de los submarinos, narcos submarinos, llevan dos décadas enviando drogas a través de narcos submarinos. Ahora bien, esos submarinos vienen sofisticándose y efectivamente ese modus operandi yo creo que a futuro va a incrementar, va a desarrollarse, porque presentan grandes ventajas aún en tiempos de pandemia. El impacto económico de la pandemia está siendo devastador en los países emergentes y usted ha apuntado a la degradación social que esto conlleva. ¿Esta degradación social supone un caldo de cultivo para las bandas criminales? Sí, es un caldo de cultivo porque primero las bandas intentaron reemplazar el Estado en su papel benefactor mediante la entrega de productos de primera necesidad como alimentos y así reforzar su control sobre esas comunidades y poblaciones. Pero también fue un caldo en que la pandemia ha generado una crisis económica muy severa en muchos países donde muchos comercios y muchas actividades se crearon en bancarrota. También es una oportunidad para esos grupos que invirtieron y prestaron parte de ese negocio que está en bancarrota. ¿Cómo ayudan las nuevas tecnologías a las mafias y qué nichos se abren con la ciberdelincuencia? Las tecnologías no son tan nuevas para esos grupos criminales, es decir, que esos grupos no esperaron la pandemia para usarlas. Estamos hablando obviamente del internet, del attack wave, también como yo mencioné los submarinos, también hay algunos casos de drones que sirven para la entrega de mercancías ilícitas y está obviamente todo el tema de las criptomonedas, que tampoco es nuevo, pero que es bastante útil para rastrear el origen del dinero. Es más difícil rastrear el origen del dinero a través de las criptomonedas, entonces es más fácil lavar el dinero proveniente de las ganancias de esos tráficos. Entonces obviamente esos grupos están utilizando y aprovechando esas nuevas tecnologías. Frédéric Massé, codirector de la Red Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina, muchísimas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. Desde principios de noviembre los bares y restaurantes están cerrados en Alemania, pero eso no significa que el consumo de alcohol haya disminuido en este país. Puertas adentro muchas personas sufren el distanciamiento social y la ansiedad o incluso la depresión les hace recurrir a este peligroso aliado, el alcohol. Los asistentes sociales advierten en Alemania del peligro que supone el confinamiento para los exalcohólicos. Un equipo de Deutsche Welle entrevistó a una mujer que debido a la pandemia volvió a la bebida. Esta es su historia. Llegó un momento en que no pude más, me rendí, no pude aguantar y fue entonces cuando compré algo de beber. Diana es alcohólica, ha estado varias veces en terapia de desintoxicación en el hospital y acude a un grupo de autoayuda. Cuando empezó la pandemia llevaba poco tiempo de abstinencia y creía tener su adicción bajo control. Su perrita es un gran apoyo, pero sobre todo la Asociación Alcohólicos Anónimos, a cuyas reuniones asiste con regularidad. Allí se siente acogida por la comunidad. Mi vida había cambiado y era bello. Sentía que podía mejorar, pero de repente llegó la pandemia y entonces se rompieron los lazos con los nuevos contactos. Todo se quebró. Fue muy difícil y de pronto sentí que sonaban las alarmas. ¿Qué pasa? De alguna forma los nervios me carcomían y ya sentía la ansiedad, el síndrome de abstinencia. Durante la primera cuarentena en Alemania la gente compró más alcohol. La facturación de bebidas alcohólicas aumentó en primavera del 2020 un 30 por ciento y según las encuestas un tercio de la población consumió más alcohol que de costumbre. Durante la primera cuarentena Diana resistió a la tentación, pero el aislamiento se tornó insoportable. No me compré algo suave para beber. Compré directamente una botella de licor que me acabé al instante y así rápidamente volví a caer. Me desperté en la pesadilla y todo recomenzó. Pero conseguí llamar a la gente, aunque llena de vergüenza, y confesarles que había recaído. Y lo hice porque gracias al grupo de autoayuda sé que puedo buscar ayuda y que debo hacerlo y que no tengo que esconderme. La recaída duró cuatro semanas, menos de lo que duraba antes, pues Diana cuenta con apoyo. Varias veces a la semana participa en los encuentros virtuales de alcohólicos anónimos y aunque extraña el contacto y la cercanía con las personas del grupo de autoayuda, para Diana estas reuniones son vitales para mantenerse alejada del alcohol. Al mismo tiempo intenta crearse una rutina durante la pandemia. Hacer manualidades la ayuda a distraerse. Pero como cualquier adicción, la enfermedad acecha su día a día. Tengo miedo de que la pandemia se alargue y con ella el aislamiento obligatorio. Miedo a recaer. Claro que lo tengo, pues cualquier recaída puede ser mortal. Cada día sin beber es un logro para Diana. Ahora lleva más de tres meses sin hacerlo. Añadimos ahora la voz de una psicóloga a nuestro especial coronavirus. Alejandra Roncancio practica en Berlín. Es psicóloga y con ella queremos conversar de la pandemia del alcohol, como algunos expertos la llaman ya. Doctora Roncancio, ¿tiene ustedes cifras acerca de cómo han afectado las restricciones a las personas con adicciones? Sí, efectivamente, de acuerdo con el mayor estudio a nivel mundial que se ha hecho desde que empezó la pandemia, se sabe que aproximadamente en un 43% ha aumentado la frecuencia de consumo de alcohol y como en un 36% la cantidad. Estas cifras se ven reflejadas también en otros estudios que se han hecho en diferentes países y muestran que la peor parte la llevan las personas que ya tenían adicciones o problemas psicológicos preexistentes. Y hay que decir que además de ello han aumentado significativamente el consumo de otras sustancias como cannabis, tranquilizantes, cocaína y de comportamientos de dependencia como el exceso de uso de videojuegos, el juego compulsivo y las compras por internet también. ¿Ustedes han seguido practicando con normalidad durante la pandemia o se han visto afectados por las restricciones al contacto físico? Bueno, pues de hecho el acceso a sistemas de salud mental, a programas de desintoxicación se ha visto seriamente limitado porque toda la energía de los sistemas de salud está enfocado en lo relativo a la pandemia. En mi caso personal he seguido tratando de manera presencial solamente aquellas personas que tienen, por ejemplo, un cuadro de traumatización muy grave que hace que no sea seguro para ellos tratarlos de manera online. Con todos mis demás pacientes he hecho todo de manera online, lo cual tiene algunas restricciones porque, claro, no podemos tener acceso a todo el lenguaje corporal del paciente y esto reduce los elementos con los que podemos trabajar y también darle contención a nuestros pacientes. El confinamiento ha hecho que los problemas personales, familiares, queden ocultos tras las puertas de cada casa. ¿Qué herramientas daría usted a las personas que están aisladas con sus problemas para afrontar este túnel sin tener que recurrir a las adicciones? Bueno, ya que uno de los mayores motivos por los cuales la gente recurre a sustancias o a comportamientos adictivos son el aburrimiento, la ansiedad, la incertidumbre, la falta de estructura en los días, pues es necesario hacer ciertas cosas que contrarresten estos puntos. Entonces, por ejemplo, tener un hobby, darle una estructura al día, aunque esté en casa, tener horarios para las comidas, para irse a la cama, mantener el contacto con personas, no aislarse completamente y de ser necesario recurrir a grupos de autoayuda que se han incrementado muchísimo en internet desde que empezó la pandemia. Doctora Rontancia, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y hasta aquí nuestro especial de coronavirus. Hasta la próxima.